¡Suscríbete! Pero lo que yo quiero que entienda es que ellos tenían un profundo respeto por la naturaleza, a tal punto que la adoraban. ¿A la naturaleza la adoraban? ¿Y a los animales los adoraban para comérselos? Pues de pronto sí, colombianita, pero lo que yo quiero que entienda una vez más es la empatía que existía entre ellos, los indígenas y los recursos naturales. La tal empatía sí existe, colombianita. En cambio a usted le huye al agua. ¿Cuánto hace que no se baña? Ah, pues.